Y ya no pisa su cintura Cuando bailas a los dioses la quieren ver Yo solo la miré, me gustó, me pegué la hermite y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué la hermite y bailemos La noche está para un reggaeton Permíteme bailar, tu tío esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Dale tú, dice ¿Cómo va? Dale pa' arriba Y la que no también Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué la hermite y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué la hermite y bailemos La noche está para... Dale Máila conmigo Máila conmigo Cada minuto contigo es un sueño Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y vas sola Yo solo la miré, me gustó, me pegué la hermite y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué la hermite y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, 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 eh, 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 báilalo, bailalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Mételo con nosotros, con nosotros dice Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, bailalo Oye, ¿qué crees, amor? ¡Silencio! ¿Qué bien se ve? ¿Qué? Me traje loco sus figuras ¿Cómo? Ese trencito junto le queda bien Me quedo con sus listas y con los cafés ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve!